¡Muy buenas a todos! A ver, os cuento, son las 3 de la mañana para mí, pero es que me estaba metiendo en la cama, literalmente, ya os digo, las 3 de la mañana para mí, y cuando he visto lo que se viene en el roadmap, que me había dicho, bueno, pues, me he hecho poner un roadmap y tal, digo, bueno, pues ya mañana, si eso, tranquilamente, lo grabo y demás, pero es que he visto la cantidad de cosas que han puesto y es como, no, 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 tengo que grabar esto ya, me he levantado de la cama y me he venido corriendo y he dicho, aquí, y ahora, para vosotros. Bueno, el caso es que nos hablan de cosas que van a hacer a futuro y de cosas que van a meter ahora ya, enseguida, cuando meta la nueva escalada, y la verdad es que se vienen bastantes cambios, cosas muy novedosas y que nos van a entretener mucho, así que, no sé por dónde empezar, vale, vamos a empezar por combate en profundidad, por ejemplo, por aquí, ¿no? Bueno, en combate en profundidad, básicamente, nos meten un rediseño de armas, pero, ¿qué es esto del rediseño de armas? Vayamos a verlo en profundidad. Cuando añadimos los golpeadores de AETs a Daules, subimos el listón para que las armas puedan ser en las islas fragmentadas, o sea, para que puedan ser usadas, ¿no? Cada combinación es única y útil, son fáciles de tomar al principio, pero requieren práctica para dominarlos. En resumen, ofrecen variedad y profundidad. Queremos esto para todas las armas de Daules. Vamos a examinar las 5 armas básicas para que cada una sea viable, profunda y, sobre todo, divertida. Esto todavía está en desarrollo temprano, pero puedes esperar que las armas que conoces cambien para mejor, con nuevos movimientos, mecánicas y combos. Mantente atento para más detalles. Es decir, que van a hacer una especie de rework, ¿no? Van a coger todas las armas, todas las que ya tenemos, y van a decir, en plan, a ver, ¿cómo podemos hacer que este arma sea diferente de las demás? ¿No? Y cosas así, y meterle nuevos combos y, bueno, 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 se vienen cosas. Actualización. Actualmente estamos en las primeras etapas de rediseño de la espada, siendo la primera arma que usan los jugadores. Queremos que sea divertida, satisfactoria de utilizar y variada, añadiendo nuevos combos. Nos ocuparemos de estos rediseños de uno en uno, así que mantente atento para averiguar qué arma es la siguiente. Es decir, que van a empezar con la espada, le quieren meter nuevos combos, la quieren rediseñar, quieren hacerla distinta. Bueno, pues veremos a ver, ¿no? ¿Qué le hacen a la espada, no? No, un cambio, ¿no? Viene bien. Bueno, pues ya está, pues cosas nuevas, ¿no? Siempre viene bien. A ver, sigamos en combate en profundidad. Y por aquí no tenemos ya nada nuevo que no se haya dicho ya, así que nos vamos de nuevo al mapa de desarrollo. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos eventos y pasadecacería, estabilidad y optimización. Vamos para la estabilidad y optimización, dejándolo mejor para un poco el final. Bueno, aquí básicamente, a ver, optimización de FPS en Switch. Lanzamos Doubles en Nintendo Switch en diciembre de 2019 y los fans enseguida aceptaron esa plataforma. Dicho esto, todavía queda trabajo por hacer. Nuestro objetivo es alcanzar un constante de 30 fotogramas, es decir, 30 FPS ahí en las consolas, sin importar lo que el Slayer esté haciendo. No sé, estás en la cocina, tienes aquí la Nintendo Switch, ¿no? Y que te vaya a 30 FPS. Estás tomando el sofá, la tienes así, pues que te vaya a 30 FPS. Da igual lo que estéis haciendo. En caso, es que os vaya a 30 FPS. Todo muy fiable. Ya sea que estés mejorando su equipamiento en el Rastgate o cazando Vegemudes salvajes, queremos que tu experiencia sea fluida y fiable. Pues eso, que no se os pete mucho en el Rastgate, que la cámara no se os vuelva loca, ¿verdad, Dante? Actualización. Hemos hecho varias optimizaciones en Nintendo Switch con los parches 1-2-0, 1-2-1 y 1-2-2. Vamos a continuar optimizando y estabilizando el rendimiento y tenemos más mejoras preparadas para la 1-3-0. Esperamos que estés disfrutando de las últimas mejoras de calidad de vida de Nintendo Switch y esperemos poder dar incluso más. ¡Qué sueño tengo la Virgen! Bueno, vamos a ver, seguimos. El caso es que, bueno, pues ya sabéis, por un lado nos mejoran, pues, cositas, ¿no? Con la Nintendo Switch, ahora han hecho un pequeño reworking que sea la hierba, que sea no sé qué, que no sé cuánto, el escalo están cambiando, quieren cambiar las armas. A ver cómo lo hacen, a ver si no se lo cargan y todo va bien, que yo espero que sí, tengo muchas esperanzas yo en este juego. A ver, entonces más cosas, porque ahora es cuando se viene lo bueno, ahora se viene lo interesante. Vamos a eventos y pase de cacería y vamos a dejar más actividades para el final. Bueno, aquí ya sabemos que teníamos, bueno, el pase de cacería de garras abrasadoras, teníamos el evento, perdón, de la corriente primaveral, y ahora aquí tenemos el pase de cacería insurgentes y rebeldes, este nuevo que nos han metido y demás. Bueno, yo creo que no hay mucho que decir, ¿no? Ya hemos hablado con él, o sea, sobre eso, ya hemos hecho un vídeo, con lo cual yo creo que ya sabéis todo esto, ya lo tenéis, lo estoy jugando, lo estoy subiendo, incluso hay gente que ya sé que ya se lo ha acabado. Así es la gente, le gusta algo y le da a tope. Bueno, entonces, vamos a más actividades, ojito con las más actividades, que esto es lo bueno, esto es lo que realmente os va a sorprender, que lo otro también, ojito, cuidado. Y venimos aquí. Campo de entrenamiento. ¡Oh, mamá! Eh, pesca celestial. ¡Oh, mamá! ¡Vámonos! Bueno, vamos a empezar por la pesca celestial, venga. Pesca celestial, ¿qué es esto de pesca celestial? ¿Qué dice? ¿Vamos a cazar ángeles? ¡No! No, pero vamos a pescar con los ángeles. ¡Hora de echar las cañas a nuevas características, Slayer! El relajante pasatiempo de la pesca celestial vendrá con el rediseño del Rushgate. Relájate y lanza tu anzuel a las nubes de las Islas Ferramentadas. ¿Quién sabe lo que se esconden en su esponjosa apariencia? Bueno, pues, básicamente nos van a meter la pesca. O sea, nos van a meter la pesca y a lo cual os ponen aquí unos... No sé si podría ampliar esto, bueno, da igual. Nos ponen unos pequeños bocetos, yo creo que se ve bastante bien, ¿no? Más o menos el dibujo tal, si no lo tenéis en la página de W sin problemas. Unos bocetos, pues, de peces, ¿no? De que están aquí haciendo. Esto no quiere decir que sean los finales y que vayan a ver estos, ¿vale? Estos son bocetos que han puesto en plan de, oye, mira lo que a lo mejor puedes conseguir. Y, ojito, ¿eh? Aquí se la han currado. Pesca. Bueno, luego ya veremos si es pesca solo por pescar, por conseguir más logros, tipo colección. O que luego realmente esta pesca sirva para algo más. Pero, oye, todo lo que vayan metiendo, todo lo que sea englobar más y hacer más grande daullet, yo creo que todo es bueno. Bueno, y bien, y aquí tenemos campos de entrenamiento. Esto de aquí, esto... Bueno, recordemos que la pesca celestial han dicho que lo van a meter junto con el reworking del rushgate. O sea, es decir, que van a cambiar el rushgate y en un sitio le van a poner un laguito para que pesquemos. Nos venimos, campos de entrenamiento. Pero, ¿alguna vez quisiste practicar con un arma o equipamiento antes de enfrentarte a un behemoth en la naturaleza? ¡Buenas noticias! Estamos creando una isla de entrenamiento. Los jugadores podrán refinar sus habilidades contra muñecos de behemoth sin el estrés de la posibilidad de ser derribados. Vuelve por aquí el mes que viene para más información. Es decir, que esto no lo van a meter ya mismo, pero sí que lo van a meter muy pronto, ¿vale? Yo no sé si lo meterán también con el cambio del rushgate. Yo pensé que lo iban a meterme un poquito más pronto. Pero bueno, aquí nos dejan cuatro... Bueno, tres, perdón, no sé contar. Tres de la mañana. Nos dejan tres muñecos. El strike, el pangar y el drags. Y esto parece que no, pero es muy interesante. Porque el hecho de que tú te haces una build, te vas al campo de entrenamiento y empiezas a usarla, ¿no? Pues uno de cada tipo. Tienes a un natural, tienes a uno de hielo, tienes a uno de fuego. Entonces dices, a ver, con este arma, ¿cuánto soy capaz de quitar? ¿Cuánto crítico hago? ¿Cuánto daño de noquear hago? ¿Cuánto daño de heridas le hago? ¿Cuánto tardo en partirle una pieza? Pues yo que sé, cosas así. Pero que vienen muy interesantes porque sabes la cantidad de daño que puedes hacer. A lo mejor te haces una build y dices, bueno, no sé si irá muy bien o no irá muy bien. Y claro, te pones a jugar y ves que no quitas mucho, que quitas poco, no es el daño que tú quieres. Pero ya tienes que acabar la pelea, sea como sea. Así que bueno, pues esto es una forma de probar builds sin necesidad de estar. Busca la cacería, espera, entra, juégala, términala, vuelve, retoca, cambia. Aunque bueno, más o menos la gente que ya controla las builds ya sabemos de qué pie cogea cada Vegemude. Ya los tenemos trillados, con lo cual no hay mucho problema en eso. Pero bueno, a todos los que están empezando, como a los que quieren probar cosas nuevas, pues oye, esto les va a venir fenomenal. Bueno, creo que no hay nada más. Creo que está todo ya hecho, listo y demás. Por lo menos lo que viene es el mapa del desarrollo. Creo que son buenas noticias. Creo que son buenas actualizaciones las que se vienen. Oye, te meten pesca. Bueno, pues ya tienes ahí para echar el ratillo. Ya tienes alguna cosa diferente. Entre Vegemude y Vegemude, pues te echas ahí un pececillo y te desestresas un poquito, ¿no? Te relajas. Y bueno, pues oye, más curioso, cosas para completar, conseguir, a ver qué reworking le hacen a las armas, a ver cómo dejan la espada, a ver qué nuevos combos le meten. Yo creo que si vienen cambios y todo lo que sean cambios, ya sean para bien o para mal, siempre le da vidilla al juego. Así que, bueno, seguir disfrutando el paso de cacería y... Ah, bueno, espera, nos queda... Nos queda una cosa por ver. Aquí, escalado umbría. Aether umbrío, también la energía más misteriosa e inexplicable conocida por los forjadores de Aether. Su propia naturaleza se resiste en un estudio intensivo, pero su poder es innegable. La escalada umbría permitirá dar un vistazo a este oscuro vacío. ¿Qué encontrarás en estas enigmáticas islas, Slayer? ¿Y qué podría encontrarte? ¡Chan, chan, chan, chan! Ya está, era donde quería deciros. Yo con esto ya me voy feliz al acabar. ¡Hala! ¡A disfrutar del paso de cacería! ¡Vámonos!